¡Tierra! ¡He oído que tienes el Año Nuevo! ¡¿Qué planes?! Hmm, Luna, es un nuevo año para los humanos, pero para nosotros es una vuelta alrededor del Sol. La gente consideró oportuno relacionar una vuelta alrededor del Sol con el Año Nuevo. Oh, así que hoy celebramos una vuelta alrededor del Sol. Me da vergüenza, pero ¿qué haremos? Claro que puedes estar con nosotros, Venus, pero hoy tú no celebras Año Nuevo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Tú das una vuelta alrededor del Sol cada 225 días. Es decir, una vez y media más rápido que yo, que lo hago en 365 días. Eso es por el diámetro de tu órbita. Ya que estás más cerca al Sol que yo, tu órbita tiene un diámetro menor. Y esa es la razón por la que puedes dar una vuelta más rápido que yo. ¡Jeje! ¡Pues entonces, Venus! ¡La Tierra y yo celebraremos en ti! ¡Qué lástima! ¡Entonces me voy! Espera, Venus. Es posible que los dos hayamos terminado de dar una vuelta al mismo tiempo. Tú giras más rápido, pero quizá como yo, hayas completado tu vuelta. Sí, podría ser. ¡Entonces me quedo! ¡Todo salió mejor de lo que pensaba! Hola, planetas. ¿Y a ti, Luna? ¡Un satélite! O quien quiera que seas. En fin, te he traído algunos regalos. ¡Eso es suficiente! ¡Qué barba tan incómoda! A ver, aquí tienen sus regalos. ¡Y yo me voy! ¡Me tienen podrido con sueño nuevo! ¡Ay, parte no cambia! ¡Ey, espera! ¡Déjame regalarte un golpe! Gracias por vernos. No olvides darle like y suscribirte al canal.